A todos con atención, por favor. Todos, absolutamente todos. Están cantando cada vez peor, señores. Para que el equipo rojo esté nivelado y siga afrontando la competencia de la mejor manera ante la ausencia de Yelko, les voy a presentar a su reemplazo. Yosua, bienvenido al combate, Yosua. Yosua, entonces regresa a combate. Que se prepare porque ya viene... ¿Quién es Yosua? Me suena, Yosua. Me suena. Yo estaba acá antes, la versión peruana de Keanu Reeves. Ahí está. Señor Yosua, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien rápido, se puso el verde. ¿Qué le dice Mario Hart? ¿Qué le dice Mario Hart en el oído? ¿Qué te ha dicho Mario Hart en el oído, mi querido Yosua? No puedo decirlo, no puedo decirlo. Bueno, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo está la lesión, la rodilla? ¿Cómo va? Nada, feliz, feliz, felizmente. Ya me curé, estoy bien. De hecho, me he quedado un poco débil. Pero bueno, he venido con todas las ganas. Al 100%, señor. Por supuesto, ya estoy perfecto. Prepárate porque tu jugó el día de hoy es en una sola pierna. Así que vamos a ver cómo te va. Oye, bueno, vamos a escuchar todos los comentarios de la gente en el Facebook a ver qué opinan acerca del retorno de Yosua y que esta oportunidad va a reforzar el equipo rojo. Así que, Yosua, por favor, vaya para allá. Muy bien, vamos con la primera competencia.